Noche de reencuentros y de múltiples emociones, la de ayer en el estadio Ernesto Dickinson con el incentivo fundamental de sumar a favor de la Comisión Departamental de la Lucha contra el Cáncer Infantil y que tuvo a Edinson Cavani como principal protagonista. Ya desde temprano las gradas de nuestro máximo escenario se fueron llenando de niños y no tanto deseosos de también ser parte de la fiesta. Un partido de fútbol femenino, la presentación de categorías formativas y ya con casi 5.000 personas expectantes el ingreso de la selección salteña que se apronta para la competencia a nivel de Ofi. Luego, uno a uno, los amigos de Eddy que recibieron una placa de las autoridades municipales y enseguida el momento esperado, el ingreso del ídolo, el agradecimiento por acompañarlo y tras el regalo de pelotas a ambos sectores del estadio, el juego mismo que más allá del resultado, donde hubo una precisa definición de tiro libre del crack, quedará en el recuerdo de todos los presentes como la jornada donde Cavani volvió a estar con los que tanto lo admiran.